El próximo domingo 27 de junio se cumple el Día Nacional de Hacerse la Prueba del Sida y la medida forma parte de las iniciativas para controlar la propagación de esta enfermedad. Hoy Eduardo Rodríguez del Departamento de Salud del Condado Collier nos extiende una invitación a todos los televidentes. Eduardo, gracias nuevamente por estar en DeLatinos al Día. Mucho tiempo sin verte, pero muy feliz porque las iniciativas ahora van hacia la prevención y hacia la educación. Correcto, eso es correcto. Muchas gracias. Una vez más es un placer estar aquí. Gracias por abrirnos este espacio para alcanzar la comunidad con nuestro mensaje de prevención. Efectivamente, cada junio de cada año, como siempre, cada año en junio celebramos el Día Nacional de la Prueba del Sida y hacemos un llamado a la comunidad para que asista masivamente a hacerse la prueba. Es muy importante, este es el paso más importante para tomar control de su salud. Y es para nosotros el primer paso en la prevención y en el tratamiento de la enfermedad. Porque los hispanos a veces tendemos como a no darle importancia, tal vez a la enfermedad o sí a la enfermedad, pero no hacernos la prueba, como que lo olvidamos y no sabemos y hacemos como que de la vista gorda y pensamos que esta enfermedad no podría atacarnos. Desgraciadamente es así, es típico ese comportamiento y muchos de ellos no quieren incluso saber, pero no se dan cuenta que precisamente por eso es nuestro llamado. Porque es importante venir a hacerse la prueba y si por desgracia está infectada la persona, pues a tiempo estamos teniendo muchos problemas con la detección tardía. Es importante detectar la enfermedad temprano porque los tratamientos que tenemos disponibles en este momento y los medicamentos están haciendo la diferencia, prolongan la vida de las personas. Y mientras más rápido empiecen el tratamiento, pues más probabilidades tienen de vivir una larga vida con calidad de vida. Y pues las personas que averiguan o descubren que no están infectados, que son negativos, pues van a tomárselo en serio, van a hacer un plan de prevención, van a empezar a construir una red de seguridad con cuatro sólidas esquinas en su vida para evitar ser infectados. ¿Cómo están las estadísticas? ¿Se han detectado muchos casos de SIDA últimamente en la Florida? Cuéntanos un poco acerca de estos números. No tengo buenas noticias y especialmente para la comunidad latina y quiero que presten atención a esto que voy a decir. Las estadísticas del CDC, el Centro para el Control de las Enfermedades, ubican unos 56 mil casos por año, casi un 10% ocurren en la Florida. Aquí en el área de nosotros históricamente estábamos promediando entre 45 y 46 casos. El año pasado reportamos 90. O sea que si tú unes esta realidad a la realidad de que en los últimos años la población ha crecido en casi 100 mil personas y especialmente la población hispana, pues ahí tenemos un problema. Te voy a decir, el Departamento de Epidemiología, o sea, la Vigilancia Epidemiológica Nuestra, hizo un estudio de los últimos 20 años, los últimos 10 años, los últimos 5 años y es interesante lo que ha pasado. Los números de casos en la población blanca que predominantemente vive en coler ha estado más o menos estable, mientras que la población afroamericana ha ido decreciendo un poquito. Exactamente. Pero la mala noticia viene ahora. Los hispanos, todo lo contrario, vamos para arriba y para arriba y para arriba y en áreas como en Mocale, donde solo existe el 8% de la población del gran condado de Coler, pues contabiliza para unos 46 o 50, casi 50% de los casos. Son increíbles, son increíbles estos números, estas estadísticas, por eso hoy les decimos que ustedes deben hacerse esta prueba para prevenir y sobre todo aquellas personas que tienen amigos, familiares, corran la voz que es importante. Cuéntanos, Eduardo, ¿cuándo van a ser estas jornadas de vacunación importantes para la zona? Bueno, esta semana vamos a estar ofreciendo la prueba en diferentes lugares, pero hoy, mañana y pasado son los tres días más importantes en el Departamento de Salud, tanto en el área de Mocale como en el área de Naples, pueden asistir, la prueba es gratis y pues hacemos un llamado a las personas para que vayan. También el viernes vamos a estar en Planned Parenthood haciendo la prueba gratis y para aquellos que no puedan pues sencillamente asistir esta semana, todavía tenemos un chance más. Estamos el día primero de julio en Coral Palm, un complejo de apartamento muy importante en el área de Golden Gate City, estamos tratando de ir, precisamente si la gente no viene a nosotros, vamos a la comunidad y estamos tratando de establecer un programa de ofrecer la prueba gratis en cada uno de estos complejos de apartamentos. Ustedes tienen información donde nuestros televidentes puedan acceder o acudir, especialmente en español, una línea telefónica para aquellos que tengan preguntas o pueden ingresar a vuestro sitio en internet para entonces poder obtener mayores datos sobre esta campaña de vacunación y otras estadísticas importantes de las cuales tú nos has compartido en el día de hoy. Eso es correcto y por fortuna nosotros en nuestro staff del departamento de salud tenemos muchas personas que hablan español, pueden llamar a estos números que les voy a decir, el 252-8593 es el número principal de la clínica nuestra, pero también mi número personal 252-5392 o 252-5303. Estos son los números en que de seguro les va a responder a alguien que hable español y para que tengan acceso a todos los servicios que ponemos para la comunidad. Ese número que estamos viendo en pantalla en estos momentos, 239-252-2683 es el número... 8593. 8593. 8593. Así que hacemos la corrección en este momento para que ustedes puedan anotar el número y hacerle preguntas directamente a Eduardo Rodríguez. Muchísimas gracias Eduardo, el tiempo tú sabes que en televisión es inclemente, pero nosotros estamos felices que tú puedas estar aquí, que el departamento de salud del condado Collier esté comprometido con los hispanos en llevarles la protección que se necesita a través de todas esas jornadas de vacunación. Tome control de su vida, nosotros les recomendamos a las personas hasta 64 años hacerse la prueba al menos una vez al año. Claro que sí, allí está el número, por favor anótelo, es un número que ustedes pueden llamar, ese es el número correcto para que ustedes se puedan comunicar si tienen preguntas sobre la jornada de vacunación del SIDA y también para información sobre este tema. Repetimos, allí están las pruebas gratis para el VIH que es por supuesto el 23, 24 y 25 de junio en las locaciones y por supuesto ustedes también pueden entrar a nuestro sitio en la red www.delatinos.tv en enlaces de interés, ustedes podrán ir a la página del departamento de salud del condado Collier. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Que estén muy bien, cuando regresemos aquí a Delatinos al Día tendremos mucha información pero ahora vamos a conocer que nos tiene Carlos con el calendario comunitario con muchas actividades para todos ustedes. Queremos extenderle una invitación a que participe en el Festival de los Bebés, es un día de diversión para toda la familia, la invitación es para este sábado 26 de junio entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. La familia debe llegar al Centro de la Mujer del Physician Regional Healthcare System, localizado en el 8300 de Collier Boulevard en la ciudad de Naples. Los organizadores prometen regalos para los participantes, además de valiosa información sobre nutrición y otras áreas. También disfrute de comida gratis, casas inflables y diversión para todos los miembros en el hogar. Recuerda, este fin de semana, Festival de los Bebés. Regresamos contigo María.